¿Qué era Estrumia? Estrumia es un empresario de Puerto General San Martín. Anterior a la relación que había adoptado con Paula Perazzi, que fue muy activa, esto también es muy interesante decirlo. Paula Perazzi desde junio a septiembre hasta el día anterior a esa aparición, tenía más de mil llamados con Gabriel Estrumia, un promedio entre los dos teléfonos, uno que era compartido y el otro que eran cada uno de los suyos, un promedio de 10 llamadas por día. Y del día 17 al 18, que es cuando Paula viene a hacerse un aborto a Carlosario y desiste de esa... O sea, ella queda embarazada de Estrumia. Ella queda embarazada de Estrumia, eso también corroborado en el juicio, porque obviamente están en su unidad beta, que son exámenes que se le hacen cuando uno está embarazada, eso también fue vivenciado en el juicio. Cuando ella le comenta que estaba embarazada de él, él por todos los medios quiso que abortara, viene el día anterior a su desaparición a Rosario, se hace el aborto, ella desiste por miedo y aparte por una decisión personal, de hecho también eso está todo plasmado dentro del juicio. A partir de ese día no le atiende mal el teléfono de Gabriel Estrumia. De tener 10 llamadas por día a desaparecer todo contacto que tenía con eso, salvo 2 o 3 mensajes que vienen, que también fue materia de juicio, que viene con posterioridad a la desaparición de Paula. ¡Gracias!